La semana pasada cuando se desató toda esa operación mediática diciendo como que había una suerte de desestabilización hacia el gobierno de Mauricio Macri. Comenzaron los propios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y después siguió el propio presidente y por supuesto la siguieron los medios, hicieron hablar a algún juez como que había una actitud desestabilizadora encarada a través de las protestas sociales. Una gran construcción para desviar el foco de atención de lo que efectivamente está pasando en el país con la cuestión económica, la desocupación, en fin. Los problemas que cotidianamente les venimos señalando, marcando aquí desde el barrio. La cuestión es que se juntaron en el obelisco algunas personas. Las expectativas seguramente eran mucho más grandes, mucho más pronunciadas acerca de la capacidad de movilización de aquellos que respaldan al presidente Mauricio Macri. Sin embargo fue escasísimo, escasísimo. Claro, quizás usted no se enteró de eso porque, por ejemplo, el diario Clarín, TN, Canal 3, el diario La Nación, Telefe, ninguno de ellos se ocupó de mostrar imágenes de lo que estaba sucediendo en el obelisco y cómo salieron en una supuesta defensa ante un supuesto, hipotético ataque al presidente partidarios del macrismo que no llegaron a juntar 200 personas. Y le señalo esto porque días pasados, el fin de semana, cuando se realizó la marcha de la resistencia convocada por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, por Ebe Bonafini, bajo unas condiciones climáticas terribles, con diluvio, muchísimo frío, igual se dieron cita varios miles de militantes de organizaciones políticas, sociales, culturales en la Plaza de Mayo a acompañar a Ebe de Bonafini en lo que fue una marcha que para los medios más grandes, los medios comerciales, fue una marcha anti-Macri. Así la presentaron. Y después mostraron alguna foto diciendo poca gente, poca gente. De la marcha esa del obelisco en favor de Mauricio Macri, en la cual no fueron ni 200 personas, de eso no dijeron nada. Pero hubo testimonios, hubo videos acerca de qué es lo que piensan muchos de los que acompañan al gobierno de Mauricio Macri y comulgan con su mirada de la Argentina. Compartamos esas imágenes y esos testimonios de lo que sucedió en ese encuentro. Cientos de miles de personas se acercan hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires cada vez que quieren respaldar a quién conduce los destinos de la patria. Hoy no fue el caso, pero hay una movilización que se acercó hasta acá para respaldar la gestión de Mauricio Macri y nosotros vamos a hablar con ellos para ver qué tienen para decir. ¿Hay alguna medida del gobierno de Macri que le haya beneficiado directamente en estos meses? Sí, haber sacado a la lacra que nos gobernó durante 12 años. ¡Basta de cacas! ¡No se van cacas, cacas! ¡Todos monteneros pone bomba! ¡No ganemos! Lo único que tengo para decir es que no tengan miedo de venir, no tengan miedo. Somos pocos, pero no importa, nos la vacamos. ¡Vengan! ¿Esperaban más gente? La verdad que sí, la verdad que sí. Con la década ganada que tuvimos no tenemos justicia. Justicia no tenemos, no tenemos. ¿Está conforme con los nueve meses de gobierno o esperaba algo distinto? Yo esperaba que fuera con más sangre, la verdad... ¿Sangre directa, sangre literalmente? Literalmente. ¡Queremos sangre! Creo que tendría que haber mandado a reprimir mucho antes... ¿Caso de corrupción en el actual gobierno? Yo no. Hablemos de lo que hicieron los últimos 12 años. Hablemos de todo. ¡No, no! ¿Qué le parece indigna de lo que yo pregunto? No quiero hablar con vos. Ah, no, pero como me sigue por toda la plaza... Sí, porque quiero ver que... Ah, bueno, vas... Ah, bueno, vigíleme, perfecto. Bien. ¿Qué opina del Papa Francisco? No te puedo opinar, no te puedo dar... Si te la doy... Yo soy Cristiana. Bien. Ya me la dio. Saludo a Bergoglio, la re... Madre que te paró, traidor. Que se vayan esos miserables de la televisión pública. Que hablan siempre mal. ¿Quién de la televisión pública? Esos que estaban antes. ¿Ya se fueron? Ah, ¿se fueron ya? Sí, ya se fueron. ¿Por qué vino? Porque apoyo a mi presidente y detesto a todos los demás. Que le critico más mano dura. Más mano dura. Agita el brazo fuerte, hijo. La guita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me estaba respondiendo a lo de la prisión domiciliaria. Esperá, espera. ¿Dónde está? La guita, ¿dónde está? Esos son los chorros que devuelven la guita. Absorrande. Gracias a la Virgen Santísima. ¡Eso es ladrón! ¡Eso es ladrón, hija de puta! ¡De qué impresa esa mierda! ¡Me he comido a los cacas! ¡Los cacas son una basura! ¡Qué cacas! Y Macri con Carrió y Cajina 12. Es la contra, no lo van a pasar. A ver, si vinimos hasta acá es porque lo vamos a pasar, créame. ¿Cuándo? Decirlo. El domingo a la noche. No me diga que estamos consiguiendo un televidente nuevo. Ay, no, porque yo los domingos a la noche miro a la nata. Es trágico, está buenísima la edición, es muy simpática, pero es trágico. El odio, el odio, el odio. ¿Qué es lo que odian? ¿De verdad creen que semejante odio tiene que ver con un supuesto caso de corrupción? No, no, no. Lo que odia, en el fondo, bueno, algunos de estos que están hablando allí, habrán creído, efectivamente, que la corrupción de algún funcionario es algo gravísimo y que merece que se reprima al pueblo, que se le quiten todos los derechos, qué sé yo. No sé qué confusión tienen ya a esta altura después de tanta sobredosis de TN, de Clarín, de la nata, ¿no? Porque sobredosis es dañino. Pero, ¿qué es lo que odian? ¿Qué es lo que odian? Que el pueblo haya ascendido socialmente, que se haya distribuido mejor la riqueza en este país, que se hayan abierto más fuentes de trabajo, que se haya pagado la deuda externa. Digamos, ¿qué es lo que odian? No quiero imaginar que odian el ascenso social de los sectores más complicados, históricamente en la Argentina, de los sectores populares. Odiarán el avance en la conquista de derechos para las minorías de todo tipo, ¿no? ¿Cuánto avanzaron las minorías en los 12 años de gestión del kirchnerismo? Los que piensan distinto, los que tienen determinadas necesidades, que no son mayoría en una sociedad, pero que son minorías intensas, que tienen necesidades a las cuales durante 12 años se les dio respuesta, mejoraron su calidad de vida. ¿Será eso lo que odian? ¿Odiarán verse iguales a los más pobres, a los que eran más pobres y que los iban alcanzando porque se distribuye mejor el dinero y ellos se identificarán con sectores privilegiados? ¡Sangre, dijo uno! Quería que hubiera más sangre. Bueno, lindo cambio, ¿no? Lindo cambio. Lo que ocurre es que hay tanta manipulación de la comunicación, de las informaciones, de la construcción del sentido, de las cosas, que claro, hay mucha gente que se contamina. Fíjense lo que es la primera plana del diario Clarín del día de hoy. Porque cuando les señalo cotidianamente que hacen un trabajo inmenso desde los medios de comunicación hegemónicos, desde el gobierno nacional, un inmenso esfuerzo para hacernos creer cosas que no son. Y por momentos pareciera que lo consiguen, pero a la larga, también como les reitero, la realidad no se puede tapar, la realidad aflora. Antes, más tarde, pero va a aflorar la realidad. ¿Cómo pretender tapar el sol con las manos? No se puede. Miren la tapa del diario Clarín del día de hoy. Porque me parece que es bien clara la situación, la descripción. Ahí tenemos, miren. Bueno, el gobierno se metió en la guerra de tarjetas por el costo de las comisiones, pero la foto que ilustra la primera plana del diario Clarín. ¿Podemos hacer un zoom ahí, Eddy, sobre esa foto? Bueno, es una vidriera de una librería. Bueno, libros por 10 pesos, todo por cierre. ¿Y cómo presenta esta nota el diario Clarín? Bien, una larga cola que renueva la pasión por el libro impreso. Hubo hasta dos cuadras de fila para aprovechar las ofertas de una librería, el vitral, en el centro de la ciudad. Es por el cierre definitivo del local. Bueno, se remataron tres libros a 10 pesos, siguen hoy. O sea, para usted, ¿esa noticia es una buena noticia o una mala noticia? Una larga cola que renueva la pasión por el libro impreso. ¿Por qué es la cola? ¿Por qué es la fila, la larga fila que se hizo para comprar libros baratos que se rematan? ¿Por qué cierra la librería? ¿Cierra la librería? Entonces, ¿esa librería por qué cierra? Porque no puede pagar el alquiler, porque no puede soportar los costos, porque se le cayeron las ventas. Y una histórica librería del centro de la ciudad, la librería del vitral, cierra sus puertas. Con lo cual, se pierden fuentes de trabajo. Eso que es dramático, para el diario Clarín es una buena noticia. Porque renueva el amor y la pasión por la lectura. Se da cuenta de cómo construyen una situación que uno tiene que estar atento. Uno pasa rápidamente, ve la primera plana del diario en un puesto de diario, alguno lo comprará. Después ve la nota que hace TN o Canal 13, que es una nota de color. Y la gente dice, sí, a mí me gusta mucho leer. Y la verdad es que aprovecho, porque están muy baratas a comprar esta obra por 10 pesos. Y uno empieza a naturalizar una situación que no es natural. Ayer a la noche estuve con un matrimonio en la zona de Villacrespo, que hoy cerraban su local de comida. Un local de comidas regionales, empanadas, locros. Y creo que tienen que cerrar porque no pueden pagar el alquiler. 15 años tuvieron ese local. 15 años. Toda una familia viviendo en ese localcito. En 6 meses, en 6 meses tuvieron que cerrarlo. De cómo se les desplomaron las ventas y cómo les aumentaron los costos. Claro, ayer la gente de ese local de Villacrespo, con la cual estuve, estaban regalando las heladeras. La regalaron a una cooperativa que tiene un comedor en la Villa La Carbonilla, ahí en la zona de Chacarita. Fue otro grupo que tiene un comedor en Mataderos y también le regalaron otra de las heladeras. Regalaron ollas. ¿Cómo titularía Clarín eso? ¿La gente, la sociedad, renueva su pasión por la gastronomía? Por eso hay que estar tan atento. Y a veces parece que se pone pesado. La verdad que no dan ganas de tener que estar explicando y deteniéndose. Pero pasa eso. Cierra una librería y para Clarín es una buena noticia. Y para nosotros es un drama. ¿Por qué hay gente que se queda sin trabajo? Eso es mirar el mundo desde dos lugares distintos. Algunos lo miran desde el poder y desde los intereses que defiende ese poder. Y otros tratamos de mirar el mundo desde el barrio, que es como se llama este noticiero. Con la mirada del de abajo, con la mirada del que labura todos los días y que defiende ese interés. Y que defiende ese interés.